Es un partido esperado Es uno más, son tres puntos Y sabemos lo que tenemos enfrente Que es un grandísimo equipo Y sabemos que no podemos equivocarnos mucho Si queremos ganar Pero la semana ha sido Para los otros por lo menos Normal, como esta semana cualquiera Tienen más presión que ellos Antes no les va a dar el empate ¿Vosotros después de llegar a 43 Vais jugar con eso? Si, ahora bajamos el brazo Nos tocamos las narices Y ya no ganamos más de aquí al final Ya todo hecho Ya está Ellos no, ellos tienen que ganar Nosotros no ¿También como está el Madrid? Si plantea este tipo de partidos De manera muy diferente ¿Algo normal? No, no, normal La semana ha sido normal Sabiendo que tenemos Un grandísimo equipo delante Y nada más Me imagino que tenemos que hacer las cosas Muy bien Y cometer Menos errores ¿No? Porque Ellos Si cometes muchos errores Lo aprovechan Cometiendo pocos También te aprovechan Y aún sin cometer Son un grandísimo equipo Son mejor equipo que nosotros Pues Tenemos que jugar Muy bien, muy bien Para poder sacar algo Seguro al planteamiento defensivo ¿Pregunta alguno que haya venido a Madrid? ¿Pero la preguntes tú? ¿No? ¡Qué idea! En tu partido de tanta exigencia ¿Crees que el equipo Tiene un factor a favor En el hecho de que Puede con la tranquilidad Conseguir el objetivo? ¿O crees que en el poco más de un año Que llevas aquí Has visto que En los tuyos Cuanto más exigidos No sé No sé ¿Por qué no está el partido? A ver Nosotros No podemos pararnos Con lo que hemos hecho Tenemos que ir E intentar ganar Los partidos Que vayamos teniendo Por favor Semana a semana Sin Marcarnos objetivos Grandes Pero sí Semanales Por lo menos No podemos pensar Que ya está todo hecho El equipo Que juega Sin esa Tensión Normalmente pierde Nosotros tenemos que jugar Concentrados Con tensión No sé si pensando Que es el último Porque no me gusta Pero pensando Que Necesitamos ganar Ese partido Porque sí Porque creo que Necesitamos ganar Siempre Que un equipo Sala de un terreno de juego Tiene que necesitar El Mártic De ganar Y el punto Y es ese De esto Y luego Pues me imagino Que también Que viendo el rival Que tenemos enfrente No creo que el jugador Baje el brazo Creo que bastante Bastante fuerte Es tener al Madrid Delante Para querer jugar bien Para querer correr Y para querer ganar